Me presento, soy el maestro Juan Alberto Pacheco López, soy el responsable del área de fortalecimiento y desarrollo regional de la coordinación de vinculación. Como su nombre lo indica, esta área está para apoyar sobre todo a presidentes municipales. En días anteriores, iniciando la administración, se firmó un convenio con casi la mayoría de los alcaldes, en las cuales este convenio de concertación de acciones nos permite ayudar con ellos en la solución de algunas necesidades que ellos presentan. A través de sus responsables o la gente que los presidentes mencionan, nos hacen llegar algunas solicitudes de proyectos, de prestadores de servicio social o de algún servicio que requiere la universidad y nosotros, a través de la coordinación de vinculación, los hacemos llegar a las distintas unidades académicas, sea de agronomía, veterinaria, medicina, etc. Estamos trabajando con todas las unidades académicas y solicitamos el servicio de ellos, los canalizamos con las personas de los ayuntamientos y los hacemos llegar. A la par de esto, también estamos trabajando con una empresa que se llama Universum Carrestes, que es una universa que está en Suiza. Ahí lo que hacemos es aplicar encuestas con los jóvenes estudiantes, sobre todo aquellos que están en términos de sus semestres, para ver la empleabilidad, cuáles son las empresas que ellos prefieren, con quién quieren emplearse, cuánto es lo que quieren ganar, cuál es la preferencia educativa que ellos tienen. A través de esta encuesta salen resultados sumamente importantes, ¿no? Se reducen las brechas de género, las brechas salariales y se hace un contacto directamente con las empresas. También estamos trabajando un poco con los compañeros que hacen los estudios de preferencia y factibilidad educativa, para apoyar a las unidades académicas en sus procesos de acreditación y factibilidad educativa, ¿no? Bueno, en grandes términos son los que trabajamos en la coordinación de vinculación a través de esta área. Decirles que es importante mencionar que ha bajado un poco los servicios desde el bado de la pandemia, no hemos podido recuperarnos de ese asunto, pero poco a poco vamos recuperando pues esa credibilidad que teníamos nosotros con los presidentes municipales. También atendemos organizaciones civiles o la población en general que requiera de algún servicio de la universidad. También trabajamos a la par con la Anuyes, estamos en la región noreste de Anuyes, la región de vinculación de Anuyes, en la cual trabajamos proyectos de desarrollo regional de manera colaborativa con otras universidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!